Esta semana cierra la convocatoria Talento TI que entrega créditos condonables para estudiar carreras TI. Hasta el próximo domingo 14 de febrero, todas las personas interesadas en estudiar carreras técnicas, profesionales, tecnológicas y universitarias en el área de tecnologías de la información podrán encontrar los términos y condiciones y realizar la inscripción a esta convocatoria en www.ictets.gov.co en la sección de alianzas. Si ya estás cursando el primer semestre de una carrera TI, consulta con tu universidad si esta tiene convenio con el ICTET para poder acceder a los créditos condonables que ofrece esta convocatoria. Podrás encontrar el listado de instituciones de educación superior y carreras que hacen parte de esta convocatoria en www.ictets.gov.co. Si te inscribes hasta el 14 de febrero, conocerás los resultados el próximo 19 de febrero. Todos los beneficiarios cursarán sus estudios en el primer semestre de 2016. No dejes pasar esta oportunidad de ser un talento TI. Todos por un nuevo país. Paz, equidad, educación.